By a minute, lavando la casa antes de empezar a prepararla. Y mi recomendación es que siempre laven las casas antes de empezar el proceso, ya que se les puede ser más fácil hasta pegar el tape en el concreto. O por ejemplo, si la mugre con la pintura se mixean, el color de la pintura te cambiaría de tono. O ya se la saben. Girl Painter. Girl Power. Never give up. Sus.